Diccionario. Arroba diccionario. Acostumbrar, es un verbo que se refiere al proceso de hacer que una persona o un grupo se adapte o se familiarize con una cierta rutina, hábito o comportamiento a lo largo del tiempo. Implica la repetición o la exposición continua a una actividad o condición hasta que se convierte en algo habitual o natural. Este proceso puede ocurrir tanto de manera consciente, como cuando se establece una nueva rutina diaria, como de manera inconsciente, cuando los comportamientos se integran gradualmente en la vida cotidiana. El verbo también puede aplicarse a la idea de familiarizarse con nuevas situaciones, normas o entornos.